¡Canta, pinta y colorea! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... ¡Canta, pinta y colorea! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... ¡Oh, aquí no había diferencia! ¡Sigamos! Encuentra la diferencia en 3, 2, 1... 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 Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y no te olvides de suscribirte y compártelo con tus amigos. ¡Canta, pinta y colorea! ¡Canta, pinta y colorea! ¡Canta, pinta y colorea!